Música Christopher Ariel Quirós es un lanzador dominicano de la clase 2024, nació el 12 de diciembre de 2007, tiene una estatura de 6 pies y 2 pulgadas con un peso de 170 libras, entrena en Blanco Béisbol Academia y Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Quirós posee una recta que alcanza las 90 millas por hora con un comando consistente, mínimo esfuerzo a la hora de lanzar, por lo que está en su pleno desarrollo y será un prospecto de impacto en su clase de 2024. Además, tiene una característica de rompimientos en sus picheos que lo hace difícil frente a los bateadores, mientras madura y agregue músculo, su velocidad en su recta puede alcanzar las 97 millas por hora. Por último, este joven lanzador está disponible para el periodo de firmas internacionales de 15 de enero de 2025, por lo que la organización de Grand Sliga que decida firmarlo tendrá la oportunidad de obtener un diamante en bruto. ¡Suscríbete al canal!